Hola, hola a todos. Bienvenidos hoy a mi canal, a Zairas Careño Vlogs. Espero que todos estén teniendo un lindo día. Hoy es jueves. Así que les estaré mostrando durante el fin de semana lo que estaré haciendo, mis ventas de postres que hago. Ahorita ya tengo unos pediditos, así que hoy vamos a comenzar a hornear para mañana, viernes, hacer unas entregas. Así que acompáñenos hoy en este día y muchísimas gracias a todos por ver mi video. No se te olvide de darle un like, comentar, suscribirte si no lo has hecho. Muchas gracias. Ya tengo mis tres leches preparadas. Y las tres leches que yo hago consisten en lechera o leche condensada, leche evaporada y de galón. Y yo le he hecho esencia de vainilla. A los que hago de sabor de mocha, en vez de esencia de vainilla, bueno, sí le he hecho esencia de vainilla también, pero le he hecho café, más café, para que tenga ese sabor. Aquí ya está mi jarrita lista para los pasteles. Aquí ya tengo los primeros pancitos que los tengo ya enfriando. Esos son para mis mini pastelitos. Aquí tengo dos de chocolate. A mis dos de vainilla, dos de chocolate. Y estos cuatro pancitos que voy a hacer los mini pastelitos. Y ahorita voy a comenzar a hornear más. Estos los estoy horneando hoy jueves que mañana, que estos son para mañana viernes. Para que si se me enfríen bien, los enlecho bien. Y ahorita también estoy arreglando unas fresas con chocolate. Que también voy a hacer. Y aquí tenemos una mesita, donde vamos a estar poniendo todas nuestras cositas que vamos a vender. Y ahí está mi papá. Les quiero enseñar unos moñitos que yo he hecho. Compré listón, hice estos y estos los voy a poner en los florreritos, que van a llevar unas fresas con chocolate. Y unos florreritos que vamos a hacer nosotros de rositas. Ahí están. Están unos florreritos que hemos hecho. Aquí está otro. Y aquí son unas cositas que tengo en venta para la gente que... Para ofrecer. Tengo perfumes, cremitas, pulseras, accesorios. Bueno amigos, aquí nuevamente ya tenemos nuestros tres florreritos. Este es uno. Ahí está el otro. Y aquí está el otro. Hola, hola a todos. Bienvenidos hoy nuevamente. Hoy es el segundo día. Hoy es viernes. Acabo de... Bueno, vengo ahorita de una cita médica que tenía. Y ahorita vamos a pasar a agarrar algo de desayunar para llevarle a mis papás. Y de allí ponernos a trabajar. A hacer nuestros... A decorar ya nuestros primeros pastelitos. Ayer hice unos mini pasteles para vender hoy. Aquí va mi esposo que va manejando. Así que síganos nuevamente en este día. Y conmigo les estaré haciendo un video de todo el fin de semana. De todas mis ventas y todo. Así que ojalá, espero les guste este día. Amigos, aquí va el primero que estoy dando de hoy viernes. Bueno, ya di dos mini pastelitos de chocolate. Y este es otro que me han encargado para un cumpleaños. Amigos, aquí está el segundo pastelito. Este es de chocolate relleno de... Nuez. Nuez, sí, cierto. Aquí miren, les hice unos rosetoncitos. Y le puse una imagen comestible. Aquí hice Happy Mother's Day. Ahí está nuestro segundo pastelito de hoy viernes. Amigos, aquí está el otro pastelito que hice hoy viernes. Este pastel es de... Fresa relleno de piña. Y le puse así su foto comestible. De Feliz Día a las Madres. Bueno, amigos, aquí ya me estoy tomando yo un briquecito. Porque no crean que solamente por trabajar uno en casa o alguno no se cansa. Yo siento que es hasta más agotador. Así que ahorita estoy esperando que me salgan unos chocoflanes. Y dos mini pastelitos. Y ahorita voy a volver a poner más mini pastelitos. Y unos pasteles grandes que tengo para ya mañana sábado. Que les estaré mostrando también. Y espero que todos estén pasando un lindo viernes, amigos. Y ahorita les mostraré las cosas que estoy... Aquí también tengo estos vasitos de tres leches que ofrecí. Hola, amigos. Aquí sigo en la pasteleada. Ya estoy bien cansada. Ahorita son las 9 de la noche de hoy viernes. Ya entregué los pasteles de hoy. Gracias a Dios. Ahorita estoy preparando unos de mini pasteles de tres leches. Tengo un sabor de vainilla y chocolate que estoy decorando con imágenes comestibles. Ahorita les mostraré. Estoy haciendo eso. Estoy esperando a que se impriman unas imágenes. Déjenles muestro. Esto es así de estas imágenes. Sorry por el flash. Y bueno, eso es lo que estoy haciendo esperando. A ver qué pasa. Aquí están uno de los pastelitos. Miren, amigos. Aquí van unos. Aquí, amigos, estoy derritiendo unas chispitas de chocolate para hacer unas fresas con chocolate también que nos han pedido. Y lo tengo a baño amarilla. Tengo aquí su agüita que se está hirviendo. Bueno, que se va a herver. Ya de ahí va a derretir y lo voy a estar meneando y meneando para que no se me vaya a quemar. Ya de ahí les voy a mostrar cómo voy a sumergir las fresitas. Bueno, amigos, aquí ya tengo estas fresitas. Las empapé en el chocolate que les enseñé. Un chocolate derretido. Y el chocolate que yo uso es de esta marca. Es de esta, de Keldymel, de la marca de Wilton. Y uso este sabor. Me encanta. El light cacao. Esta me encanta. Y ahorita estaré haciendo esas otras, estas fresitas en chocolate blanco. Y aquí les estaré haciendo las rayitas y les estaré mostrando cómo las hago. Amigos, aquí derretí poquito chocolate blanco también así a baño amarilla. Y aquí voy a, le cortan un puntito ahí. Y aquí nomás voy a hacer aquí. ¿Sí se puede ver o vente? Sí se ve. Y nomás le doy. Y no importa que caiga allí en mi, tengo papel encerado, que nomás es incertidumbre. Me canso con esto, amigos, porque está bien caliente la bolsa. No, no tengo que darle rápido para poder acabar. Y estas las estoy preparando porque estas se las van a llevar pronto. Y así después preparo las demás. Bueno, amigas, así nos han quedado las fresas. Ya ratito las voy a meter, bueno, ahorita las voy a meter al refri. Ya de ahí las saco y ya de ahí las pongo donde van a ir. O en caja o en florero. Hola a todos, buenos días. Hoy es sábado, apenas me acabo de levantar. Y ahorita nos vamos a poner ya a trabajar, hacer los pedidos de hoy y comenzar a hornear para los pedidos de mañana domingo, el mero 10 de mayo. Así que espero que todos estén teniendo un buen día. Como les digo, todo este video los voy a estar poniendo juntos. Así nomás voy a estar saludándolos cada día. Muchas gracias. Lleva el primer pedido de hoy sábado. Es un chocoflan y un mini pastel con fruta arriba. Muchísimas gracias. Primer pedido de hoy sábado. Gracias. Aquí está este otro pastelito. Es de mocha relleno de nuez y con decoración con sus chocolatitos. Tenemos otro pastelito para hoy con su dedicatoria, sus florecitas de girasol, color amarillito. Muy bonito el pastel. Este pastel es de vainilla relleno de cajetas. Amigos, ahorita aquí me voy a poner a armar los ramitos donde voy a poner las fresas con chocolate que les mostré. Ya ahorita, gracias a Dios, solo estoy esperando que vengan a tener los pasteles y otros mini pasteles que me encargaron. Así que me voy a poner a hacer esto y luego un fran. Esos les estaremos rando. Quiero mostrar ahorita que voy a hacer estas líneas en color chocolate. También color café, no color chocolate, Dios mío. No se preocupen, como les digo, ese papel es encerado, ese ya lo tiro después. Ahí están. Es donde estoy poniendo yo las fresas en este florerito. Y aquí yo le voy a poner un globo. Y este florero está ya bien lavado y limpiado. Aquí ya tenemos los floreritos. Aquí están las fresas que hicimos, amigos. Ahí están las fresas. También hicimos más sets de florecitas para tratar de vender. Ahorita estoy haciendo un flan para dar mañana domingo. Y ya estamos horneando los pastelitos para mañana domingo también. Disculpen, se me cayó el teléfono. Aquí está mi ayudante. Bueno, amigos, aquí estoy derritiendo más chocolate para nuestras fresas. Más encargos para mañana domingo. Ahorita son a qué horas, mijo? Son las 10 y 15. 10 y 15. Todavía nos falta hornear unos 6 pasteles más. Así seguimos trabajando en esta venta de Día de las Madres. Bueno, amigos, ahorita son las... ¿Qué horas? Las 12 y media. Y todavía no terminamos... 12 y media. Y todavía no terminamos de hornear. Oh, my God, mira mi sed. Sorry. Gracias a Dios nos pidieron más pasteles. Y... Ni modo a seguir. Haciendo pasteles. Espero que todos tengan un lindo Feliz Día de las Madres. Un saludo. Felicidades a todas las madres. Especialmente a la mía. Y a mi suegra. Ah, ya va a ver. Se olvidó de ti, ma. Y a todos los que nos miran en YouTube. Todas las mamás. Y a todas las madres. Feliz día. Feliz día, feliz día. Ya está mi mamá. Que ya no aguantamos nadie. Está haciendo ella el... Caramelo para dos chocoflanes también más. Así es, amigos. Estamos trabajando. Los últimos chocoflan. Ya no más chocoflan. Ya no más. Y tenemos... Cinco pasteles en el horno. Y ya. Tenemos ya todo enlechado. Ya listos para mañana. No más decorar. Decorar, decorar, decorar y entregar. Ya están listas todas las fresas con chocolate. Tenemos... Seis docenas. Y todas las que ya se llevaron. Gracias a Dios. Vendimos también todos nuestros floreros. ¿Qué hizo mi mamá? Muy bendecidos. Muy bendecidos. Hola, hola. Buenos días a todos. Feliz día de las madres. Hoy, domingo, 10 de mayo. Espero que todas disfruten hoy su día. No más aquí paso a saludarles. Ya me desperté. Ya me bañé ahorita. A cambiarnos. A listarnos. A comenzar a trabajar. A decorar todos los postres que tenemos. Muchísimas gracias a todos por seguir viendo mi video. Bendiciones. Muy bien, amigos. Así nos han quedado. Apenas desmoldé los dos chocoflanes. Y así, miren. Hermosos nuestros chocoflanes. Y ahorita aquí los voy a decorar con fruta. Y aquí están unos de nuestros pastelitos. Mini pastelitos en venta. Los que me encargaron. Muchas gracias. Aquí tenemos algunos de nuestros mini pasteles. Los primeros que ya salieron. Y ahorita vienen los otros. Tenemos diez más. Aparte de los otros pasteles. Muchísimas gracias a todos los que me encargaron. Pastelitos. Gracias a Dios ya acabamos todos nuestros pasteles. Ahorita solo estoy esperando a entregar. Y ahorita aquí estamos haciéndole una tonerita a mi mamá. Y los otros de las madres. Y a que a veces haga de color. ¿Aquí ve? No tanto tonerita. Está como que el papayo de... ¡Ya! Verde. ¡Sarita! Por ahí están las tortillas. ¿Verdad aquí? Y otra vez, chepa, juega. Ahí le rebusque. Ahí diga que ya no quiere. Ahí que no le rebusque. Allí, ¿verdad? No dice allí que... Este ocho. Amigos, gracias a Dios ya terminamos el día de hoy. Nuestra jornada. Ahorita vamos a salir rapidito. Y muchas gracias a todos por ver mi video. Les estaré mostrando fotos también de los pastelitos que hice. Y bendiciones para todos. Feliz día de las madres. A todas las que me miran. Muchísimas gracias. Y que pasen todos un lindo día. Bye, bye.